listen and I go, 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 go ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Hoy les tenemos un video totalmente distinto a lo que están acostumbrados a ver en este canal Les venimos a presentar y a develar la nueva playera de la América Tenemos la nueva playera de la América Le hicieron llegar los amigos de Nike Y aquí está la nueva playera de la América en esta hermosa caja Esta caja la utilizaron para entregarlas Toda esta tercera indumentaria como las dos primeras El diseño de afuera está personalizado con la de la Azteca, un águila, 12 campeonatos, la victoria Por detrás el escudo de la América y de la marca Vamos a abrirla La abrimos y nos encontramos con esta caja que viene grabada igual con el nuevo de la América y con el de Nike Y adentro Aquí está la nueva playera de la América, señores Este es el tercer uniforme de la América para este torneo Clausura 2018 ¿Qué tiene de nuevo? No hay mucho cambio Pero sí es un diseño que ya entra dentro de los colores y dentro del estilo del club Podría decirse que es un poco rayera blanca Solo que cambia el color en amarillo Y el otro cambio visible es el del logo El logo en vez de hacerlo fondo azul lo hicieron fondo amarillo No resalta como nos tenían acostumbrados Pero se ve muy bien A mí me gustó De lejos se veía raro Pero ya de cerca se ve muy bien el logo de la América Tiene los mismos detalles Les tengo una mala noticia A todos los que quitaron el sticker de Home Depot Este viene sublimado Este no es una estampa Este ya viene en la tela No se le puede quitar Los detalles son muy variados Las líneas del costado Vienen en vivos azules con rojos La ilumaje de las mangas es igual al de la blanca Me recuerda mucho al informe de los noventas Escuché mucho que decían que el amarillo no es el del América Que era muy parecido al de Tigres Y están totalmente equivocados Porque el amarillo es muy parecido al de esta chamarra Que es del América Y es el amarillo muy parecido al de los noventas Entonces no lo busquemos donde no hay Porque a mí me encantó esta playera Por atrás se ve así En conclusión es muy parecida a la blanca Solo le cambiaron el color amarillo Me gustó el diseño Es un buen tercer uniforme Después de lo que nos habían ofrecido en las últimas temporadas Este me encantó El detalle del águila en el cuello Sigue estando La tuvimos aquí en exclusiva para ustedes Les gustó la compren Y si no les gustó No la compren No se pierde nada Para mí todo lo que venga del América Es bienvenido Y siempre voy a estar buscándolo Porque es el América Si les gustó este video Denle like Compártanlo Para que todos sus amigos americanistas Vean la nueva playera Mírenla Mírenla Bien Mírenla Disfrútenla Esta es la nueva playera del América Nadie 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 Tiene esta playera Y se las presenta aquí Y en este momento I just really wanted a tease Then the next minute Can't believe I really had you on your knees Ha Yeah Slow it down